Aquí está la boleta a la presidencia, aquí va a aparecer en el verde Claudia Sheinbaum, en el PT Claudia Sheinbaum y en Morena Claudia Sheinbaum. Si aparece en los tres partidos o en dos el mismo nombre candidato, como a la presidencia Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, puedes votar por los tres, por dos o por uno. Bueno, en senadores, aquí en el verde aparece Juan Pérez Jolote, en el PT Juanita Guerra y en Morena Gerardo Fernández. Pues sabes que tienen nombres diferentes el Senado, entonces no vamos juntos. Si aparece Gerardo Fernández en Morena, PT y verde, puedes votar por los tres o por dos o por uno. Quien quiera votar solo Morena, quien quiera votar solo PT, quien quiera votar solo verde, pero si alguien quiere votar por los tres, tienen que ver que el nombre del candidato sea el mismo en los tres.